¡Ey! ¿Qué pasa perquesianos? ¿Cómo estamos activistas? Bueno, hoy os traigo un vídeo un poco diferente. Hoy os traigo una valoración, mi opinión, de lo que fue la fiesta Tributo Activa 2018, que se celebró el fin de semana pasado, el sábado 10 de noviembre, en Santa Susana, en la antigua Sala Desigual, uno de los festivales maquineros con los cuales más he disfrutado. Una auténtica locura, único e irrepetible. La verdad que os lo tengo que contar porque me encantó y espero que el año que viene se repita y asistiré seguro. Además de eso, en este vídeo os explicaré también algunas cositas que estuve hablando con DJ Pastis. La verdad, estoy súper agradecido por su trato y por lo buena persona que es, así que os lo quiero explicar. Y seguramente al final de este vídeo os dejaré también un mezclote de DJ Pastis, que aún no he subido de esa fiesta, que es increíble. Así que si queréis ver todo esto, quedaros en el vídeo porque os va a encantar. ¡Comenzamos perquesianos! Bueno familia, yo que amo la música máquina, creo que no podría criticar ni sacarle ningún punto negativo a esta pedazo de fiesta que vivimos el sábado pasado en activa. Fue increíble, para mí un 99,9% perfecto. A lo mejor hay gente que es un poco más crítica o es un poco más negativa y le puede sacar algún punto malo, pero sinceramente creo que no estamos en posición de quejarnos o de sacarle algún punto negativo a una fiesta máquina como la que pudimos vivir el sábado pasado. Y os cuento el porqué, ¿de acuerdo familia? Para empezar, porque fue una fiesta de música máquina siglo XXI. Y aunque es verdad que últimamente podemos encontrar fiestas de máquina más regularmente, dos incluso tres al mes, el 99% de ellas son Remember. Y vamos, encontrar una fiesta de música máquina siglo XXI, 2003, 2004, 2005, en adelante, música que se pinchaba en el perqueo en el activa, no se encuentran como mucho una, dos o tres al año con muchísima suerte, pero ninguna con el cartelazo que tenía esta fiesta tributo activa 2018. Así que segundo punto, cartelazo, increíble. Primero de todo, la mejor pareja de DJs del mundo de música máquina, Pastis y Welrick, increíble. Luego Alfredo y Tracker, que son dos personas, vamos, les tengo muchísimo aprecio, son unos DJs increíbles con una técnica inmejorable, los ex-residentes del test. Luego Naino y Perik, que también son buenísimos, y Teti y Kuyeré. La verdad que los he visto en pocas fiestas, pero he escuchado muchísimas sesiones suyas y la verdad que me encantan. Así que es un cartelazo increíble. Y eso que no me puede quedar toda la fiesta, imaginaros, solo pude quedarme hasta la mitad de la fiesta porque al día siguiente trabajaba, pero aún así la sigo valorando, vamos, de 10, 10 sobre 10, increíble. Y ahora más puntos, os explico. Tercer punto importante para valorar esta fiesta máquina fue la elección de los temas. 10 de 10, increíble, un tracklist genial. Sonaron temas dos uca hardcore, bases hasta italianas, máquina producida en nuestras tierras en 2008, 2009, 2010, en adelante. También algún tema promo que no había escuchado. Y algo muy importante es que los DJs apenas repitieron ningún tema durante toda la noche. Eso fue perfecto, una organización 10 de 10. Cuarto punto, el sonido. Perfecto, un sonido perfectamente ecualizado para escuchar música máquina. Porque a veces sales de fiesta a música máquina y se pinchan en otras salas donde no está ecualizado bien y apenas se pueden valorar bien los agudos, los medios o los graves. Y aquí está genial, perfectamente ecualizado. Y un quinto tema también importante, un quinto punto importante fue que el 99% del tiempo, bueno, a lo mejor el 95%, pero el 95% del tiempo se pinchó a vinilo. Y es algo que me encanta. Sinceramente sigue manteniendo la esencia, ves cómo se lo curran los DJs y fue algo perfecto. Y sinceramente fue aún más perfecto porque pude verlo desde cabina, desde el build. A dos metros, no, a uno, a 50 centímetros de los DJs viendo esa técnica, cómo jugaban con la mesa, con los crossfathers, cómo pinchaban, cómo venían esos temazos, cómo rebuscaban entre las maletas. Así que fue perfecto, me lo pasé, teta. Y además de eso también nos llevamos este pequeño recuerdo, es un llavero de la activa, sinceramente está bastante bien. Hay fiestas de música máquina donde sales últimamente y no se regala nada y no pasa absolutamente nada. Pero normalmente las fiestas de música máquina, antes siempre a los 100 primeros o a los 500 primeros o si comprabas anticipada, pues te llevabas una camiseta o un póster, un abanico, cualquier tontería. Pero sinceramente, que te den un detalle, está muy bien. Así que un llavero activa para mis llaves, genialísimo. Y nada, vamos con el segundo tema importante, que son los agradecimientos a DJ Pastis. Así que continuamos con el video, familia. Bueno, quiero darle las gracias al señor David, porque a pesar de ser DJ Pastis, es todo un señor. Aparte de ser un grandísimo DJ, es una bellísima persona y un tío 100% humilde. Pero antes de explicaros el por qué quiero dar las gracias, también quiero agradecerle a una persona muy especial, que le voy a llamar señor Goku, por no decir su nombre, que es una persona que se encarga de traer y llevar al señor Pastis a las fiestas y también de que no le falte nada y de estar bien cuidado. Aparte de ser un gran amigo suyo, la verdad, que hace una labor increíble. Así que muchísimas gracias. Además de eso, es la persona que ha conseguido acercarme al señor Pastis, así que le debo muchísimo. Ha cumplido uno de mis sueños de mi infancia. Y bueno, ¿por qué estoy tan agradecido al señor Pastis? Hace un par de meses pude asistir a una fiesta y el señor Pastis me dejó subir a cabina y la verdad que pude filmarlo, grabarlo de cerca y estar con él, hablar un rato. Y la verdad que fue como cumplir un sueño para mí, me encantó. Y sabiendo que esta fiesta sería una fiesta Pastis y Wenry, que no solo sería Pastis, sino Pastis y Wenry, no sabía si tendría la misma suerte de poder subir a cabina. La verdad, yo estaba contento con poder asistir a la fiesta y poderme colocar cerca de cabina para poder verlos, para poder a lo mejor saludarlos, o para poder filmar bien, para poder vernos estos vídeos, para que disfrutes del canal y de la música máquina, que a lo mejor algunos no pueden disfrutar. Pues bueno, fue a entrar, me vio el señor Pastis, salió del VIP, me dio un abrazo y me dijo, pero sube, ¿qué haces ahí? Anda, sube para aquí arriba. La verdad que súper contento y súper agradecido, así que no tengo palabras, simplemente de agradecimiento. Y bueno, os voy a explicar un poquito también qué es lo que me estuve explicando en cabina y cuál fue la conversación que pude tener con él. Tampoco es que pudiera explayarme 10 minutos, pero estuve hablando 5 minutos que dieron para mucho. Y la verdad que el plato por parte de DJ Pastis siempre es excelente, no solo hacia mí, sino a todas las personas que pasan, a todo el mundo que le pide una foto, que quiere saludarlo, que quiere darle un abrazo, que quiere darle cualquier cosa. Él separa a su tío humilde y le dedica su tiempo a todos sus fans, así que muchísimas gracias por eso. Y bueno, os explico qué es lo que estoy hablando con el señor David. Bueno, una de las cosas que más me impactó que me dijo DJ Pastis fue que mira todos los vídeos de mi canal de YouTube. ¿Cómo puede ser que el tío más grande de la música máquina se fije en el tío más pequeño? La verdad que me hizo muchísima ilusión, ya que le pongo tanto empeño y tantas ganas que alguien tan importante para mí como DJ Pastis se fije en los vídeos que yo hago, la verdad, que me llegó al corazón, me llegó a la patata, me emocioné bastante, sinceramente. Y encima me dijo que los vídeos que más le gustan de mi canal son aquellos donde enseño los discos, los vinilos, sobre todo los que son perquesianos, por supuesto, y que le encantan. Y que también gracias a ello le han venido recuerdos a la cabeza de a lo mejor algunos discos que le faltaban o algunos discos que quería y que a raíz de ello también se ha comprado últimamente algunos discos y que me había comentado que hoy en día cuestan mucho más caros o cuesta mucho más conseguir discos en buen estado de los que, pues a lo mejor pinchaba el de joven, la verdad. Y estuvimos hablando de discos, de vinilos y la verdad que muy contento. Unas semanas atrás había hablado con él para ver si un día de estos puedo ir a su casa y puedo filmarlo mientras hace una mezcla vinilo bien chula y la dedica para el canal. La verdad que hace unas semanas, para quien no lo sepa, tuvo un pequeño accidente de moto, se cayó, se hizo bastante daño en las costillas y ha estado bastante fastidiado. Y además de eso, pues tiene muchos bolos, muchos eventos y yo también tengo un trabajo que me ocupa bastantes horas, así que aún no hemos podido encontrar un hueco para poder quedar y pinchar esos temazos juntos. Pero a raíz de ello, hablando, este sábado en Activa, también me dijo que quería enseñarme, me lo dijo él de propia voluntad sin decirle yo nada, que cogerá unas maletas que tiene guardadas, unos vinilos de los 80, de los 90, también de cuando pinchaba en la época de la Sala del Set, y que desempolvaremos esos discos y que empezaremos a mirar. Y que aquellos que me gusten y tal, que me apunte bien los nombres, que son discos poco conocidos o que casi nadie tiene, así que nada, la verdad que me quedé alucinando, ese sería todo un privilegio. Así que nada, a ver si de aquí unas semanitas, a ver si de antes de que acabe el año y si no, pues con mucho ejercicio del año que viene, puedo ir a casa del señor David Pastis y también pues filmar a lo mejor los discos o alguna mezcla que hagamos a vinilo. Así que sería algo perfecto, sería súper agradecido. Y nada, el trato excelente, yo le dijo que incluso, pues eso, que es parte de su tiempo, es su trabajo y que si hacía falta, pues yo le daría una compensación económica, que es normal, DJ Pastis pues cobra por sus bolos, cobra por sus mezclas, por su todo. Pero dijo que no, que no y que no, que le encantan mis vídeos y que no, que esta música tiene que retransmitirse y que la gente tiene que disfrutar, así que no me cobraría absolutamente nada y que vamos, que encantado, que cuando podamos y coincidamos los dos, que vaya a su casa que nos lo pasaremos como enanos. Así que vamos, se me hacía la boca agua. Y nada, me acuerdo de esos abrazos bien calurosos que me dio, también alguna anécdota que me explicó en cabina de que es verdad que le sorprende ver a gente joven pues salir con, escuchando música máquina, que le recuerda cuando él salía con Nando Discontrol, que era un chavalín y que empezaba a ir al psicódromo con 14, 15 años. La verdad que fueron todos unas anécdotas y unas experiencias increíbles. La verdad que agradezco muchísimo, muchísimo su trato, es una excelente persona. Y bueno, acabando ya el vídeo, dándole pues las gracias reiteradamente y esperando poder quedar con él sinceramente pronto, lo antes que él pueda. Tampoco quiero presionar mucho, para mí, aparte de ser un gran DJ, lo admiro como persona, es muy muy buena persona, así que tiempo a tiempo, pero espero poder quedar con él y subirlo al canal, la verdad. Pues aparte de eso, os voy a dejar un vídeo ahora mismo de DJ Pastis que no he subido al canal aún, que quiero que disfrutéis de una última mezcla maquinera que pinchó ese día. Y también, si os podéis fijar en el vídeo, al final del vídeo, como hacía un calor terrible en la sala, eso sí, hacía bastante calor, pero bueno, que sala no hace calor en la cabina pinchando y sin parar y pinchando vinilo, le dije si quería beber agua o algo, si quería beber algo, porque el pobre, pues estaba muerto calor, más de una vez, se le veía limpiando así la frente con la camiseta y le dije en plan, ¿quieres agua? ¿Te traigo algo? Y dice, no, no, tranquilo, ¿sabes? Y está bien. Un tío, vamos, pude hablar con él, un momento que sí, que le pude entrar un Red Bull y tal, y estar por él, la verdad que ya que me cuida tantísimo, me dejaba estar ahí en el beat, y me dejaba estar en cabina, me dejaba estar a 50 centímetros de él, pues que menos que intentar cuidarlo y de que no le faltara de nada, de que pudiera, pues estar bien, que no pasara mucho calor, poder darle agua, cualquier tontería que pidiese, porque aquellos que piensan que Pastis sigue siendo un loco, la verdad que DJ Pastis lo único que hace ahora para pinchar es beber agua o Red Bull, así que sinceramente, un ejemplo a seguir, muchísimas gracias por darle ahí, pues, todo ese empeño, DJ Pastis, tú puedes con todo, me tienes aquí para apoyarte en lo que haga falta y tienes también toda la gente de este canal que te apoya, así que muchísimas gracias, os dejo con el vídeo, no os doy más la chapa y nos vamos ya con esta pedazo de fiesta maquinera activa, con mi valoración, con este vídeo, con mi agradecimiento, así que nada, espero poder traeros pronto este vídeo con DJ Pastis y para adelante familia, muchísimas gracias por todo el apoyo al canal, si os gusta el contenido suscribiros y darle like y nos vamos, vamos con DJ Pastis. ¡Gracias! 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 Introducing the sound of Introducing the sound of Introducing the sound of